En su dilatada experiencia, tanto docente como profesional, hay dos aspectos que me gustaría ponerle a su consideración. Para que una enseñanza con el proceso de enseñanza-aprendizaje sea válido, bajo mi punto de vista se requieren dos condiciones ineguadas. Primero, que la persona desee y quiera aprender esos conocimientos. Y la segunda es que disfrute con ello. Uno de esos dos requerimientos no se da. El tiempo, la inversión y todo lo que se invierta en ello es baldío, tirado. Lo que usted me dice se aplica exclusivamente a la gente emancipada. El niño depende mucho de su actitud. El empezar a pensar, el empezar a tener propias emociones y exponerlas a los suyos. Todo eso depende de que no sea un niño que vive en el miedo, en la amenaza, en la soledad. Y por eso yo creo que es esta. Yo por eso considero que los maestros son tan importante. Miren, yo soy catedrático de la universidad, ¿no? Pues yo puedo decir que la gran ilusión de todo catedrático es que un día alguien le llame maestro. Precisamente por eso, porque el maestro es el que puede fomentar esta actitud, este deseo de aprender. Porque dicen que, más vale un ejemplo que cien sermones. Si en la escuela reciben muchos sermones y buenas directrices, y también les tienen a veces en casa, pero después la sociedad, ¿qué? Los medios de comunicación que dan buenas indicaciones, a veces basta con un anuncio publicitario para que muchas de estas buenas direcciones que había adoptado un niño puedan torcerse. Por eso le digo que también tenemos que pensar en que la educación es de responsabilidad social, del conjunto de la sociedad y muy especialmente de los medios de comunicación. Si hoy yo tengo más esperanza que hace unos años, es porque he visto dos cosas. Una, tenemos hoy una tecnología que por primera vez en la historia nos permite expresarlo sin permiso. Son las que permiten hoy una participación no presencial, son las tecnologías modernas de la comunicación e información. Segundo, muy importante, hay muchas más mujeres ya en el escenario del poder. Todavía falta mucho, todavía falta mucho, pero hay muchas más ya. En relación a lo que pasaba hace 30 o 40 años, realmente es esperanzador, ves, que tenemos ya empezamos a tener equidad de género. Esto es fundamental para el cambio radical, porque en el fondo ¿qué tenemos? Tenemos una civilización basada en la fuerza. ¿Por qué? Porque siempre han mandado hombres y los hombres se han basado en la fuerza. Y ahora si queremos basarnos en la conciliación, en la palabra, en la mediación, en el amparo, en la generosidad, en la solidaridad, en el amor, tenemos que tener más mujeres. Y esto se está logrando. Y por último, una cosa muy importante en relación a su pregunta. Por primera vez, los ciudadanos, los jóvenes hoy, tienen conciencia global. Hace muy poco tiempo, y aquí en Canarias era uno de los lugares, igual que en los lugares, y en aquellos casos en que eran familias muy acomodadas, la gente nacía, vivía y moría en 50 kilómetros cuadrados. No sabía nada de nada. No sabía nada de lo que pasaba ni en África, ni en la India, ni aquí ni allí. La gente estaba muy confinada en tanto intelectual como territorialmente, ¿verdad? Mientras que ahora cualquier joven hoy tiene la visión global. Y al tener la visión global se hace ciudadano del mundo. Al tener la visión global aprecia más lo que tiene. Y es uno de los fenómenos que estoy viendo ahora en estos momentos. Yo veo a mucha gente joven que te dicen, sí, estamos muy malotados, tenemos estos problemas, pero saben que el 80% de la población de su misma edad en el mundo, con los que ahora sí que están en contacto y ven cómo viven, están peor. Y esto hace que la mano se tienda. Hemos estado viviendo una historia de mano alzada y mano armada. Ahora por primera vez tenemos una mano tendida en la mayor parte de los jóvenes. Esta solidaridad entre los jóvenes para mí es otro de los factores de optimismo.